Actualizado a 16 de marzo de 2018 7 y 13 a Alison Becker, portero de la Roma y de Brasil, es uno de los objetivos del Real Madrid para la próxima temporada y en una entrevista en Globo Esporte ha hablado sobre el seguimiento que le está haciendo el club blanco. Algo que lejos de molestarle le gusta mucho, son noticias que se mueven un poco con ego, no se puede negar. La gente termina teniendo satisfacción cuando tiene reconocimiento, sea de cualquier club cualquier periodista, dijo Alison, para añadir que, me siento muy feliz de tener ese reconocimiento, quiere decir que mi trabajo está siendo bien hecho, que me están observando, aún más cuando uno escucha hablar del Real Madrid. Pero no me afecta en lo que vengo haciendo dentro de campo y en mi rendimiento por la Roma, porque estoy muy enfocado en este momento. Pero me siento feliz, sí, por el reconocimiento de todos, temas relacionados. ¡Gracias!